He visto crecer en mi vida En el sol he visto brotar la hierba Entre la ceniza y el carbón Me ha costado confiar Vengo de morder la niebla ¿Crees que no lo voy a ver? El día que me mientas ¿Dónde hubo fuego? Quedan cenizas Nunca te acerques A una fiera malherida No voy de nada No tengo tiempo Soy lo que ves No he inventado nada nuevo Aprendí a besar la lona También pude oler la gloria Aunque puede que Me invente alguna historia He conjugado el verbo errar En cualquiera de sus tiempos Reconozco que me cuesta Renunciar a un buen tropiezo Donde hubo fuego Quedan cenizas Nunca te acerques A una fiera malherida No voy de nada No tengo tiempo Soy lo que ves No he inventado nada nuevo Sé muy bien Que a estas alturas Tanto corazón Me ha pasado factura Si me das a elegir Siempre elijo quemarme Nunca fui de medias tintas No lo ves No lo ves Donde hubo fuego Quedan cenizas Nunca te acerques A una fiera malherida No voy de nada No tengo tiempo Soy lo que ves No he inventado nada nuevo Donde hubo fuego Donde hubo fuego Quedan cenizas Nunca te acerques A una fiera malherida No voy de nada No tengo tiempo Soy lo que ves No he inventado nada nuevo No hay tiempo No hay tiempo Gracias por ver el video.